Antes de empezar el vídeo, quiero decir gracias a Dioxys por mandarme esta banner increíble, me encanta, me encanta. Me han mandado dos, me han mandado la primera versión y la segunda versión, que al final me tuve que decidir por la segunda que me hizo, que me gusta un poquito más. Me gusta la primera también, que es esta que me ha puesto en mi cuenta de Google. Me ha gustado aquí, vemos a mi querida Mickey Diedermaster y a Miku de Gotobun. Me gustaba, pero dije a ver si se puede poner más, yo la pregunté y sí, se puede hacer más. Y aquí tenemos la segunda versión. Tenemos aquí a Mickey de nuevo, a Mickey no piensa que tal, a Anastasia de Idolmaster, Cinderella Girls. Tenemos aquí a nuestra Saori de Bastard Memories y a otra vez Miku de Gotobun. Me encanta, me encanta, está bastante bien. A mí me gustaría poner más, os lo prometo, me gustaría poner más, pero como que quedaría muy, quedaría muy, ¿cómo se dice? Este, muy todo junto, muy aglutinoso, se dice, no me acuerdo la palabra ahora. En fin, muchas gracias Dioxys, me encanta tu trabajo, tío, gracias por ayudarme mucho. Y sin más dilanciar, empezamos el vídeo. ¡Suscríbete al canal! ¡Muy buenas a todos chicos y chicas! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que estéis bastante bien, vamos a comentar el avance del capítulo número 7 de Karol Antwesde. ¡Ay, Dios! Me está encantando cada vez más Karol Antwesde, yo no sé cómo lo está haciendo, pero me está encantando cada vez más, 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 más. Mira que tenía expectativas un montón. ¡Ya, expectativas están cumpliendo! En fin. El capítulo número 7 se va a llamar Muestra del Kaviro. Vale, bueno, le sugiero que participe en el concurso de canto de Rality TV Mars Bristons. Parece Bankano y Thursday. De los 200.000 participantes, solo 8 equipos llegan a la etapa final. Me suena a que ya esto lo he grabado, no sé por qué. No sé por qué tengo ese sentimiento, pero creo que ya lo he grabado. Voy a verlo un momento. Porque me estoy rayando. Pues no, no lo he grabado. Pues parecía que lo había grabado. Buenas coñas, parecía que lo había grabado. En fin. Aquí estamos viendo a... Karol Antwesde y a Gus abajo. Parece que están componiendo, puede ser. O habrá dicho a Gus en plan, tengo el nuevo Rality S, el nuevo programa. Y recordad que la última vez fueron a una especie de... Bueno, una especie de... no, fueron a un festival. En el que iban de apoyo, pero básicamente al que apoyaban era como una especie de... Medio borracho o algo así que tenía escénico, pánico escénico. Y lo que hacía era beber y todas esas cosas para tranquilizar. Bueno, en fin. Tocan ellas, no sale el otro y... Pues nada, la gente le empezaría cosas, nada. Karol Antwesde y se había bebido la bebida alcohólica del otro y salía todo un poco pedo. Pero no sé cómo lo aguanto y tocó bien. Vean, lo hice todo bien. Y después... Bueno, antes de eso, se había como una especie de un... De un pautoto Macarra ahí, parecía. Pero que era un cantante. Y que... Básicamente... Les apoya. Diciendo que ellos tienen espíritu. Se mantendrán en lo alto y todas esas cosas. Bueno, en fin. Básicamente eso. Y luego tienen bloc de en plan... Y luego canta como... Súper suave, ¿sabes? O sea, un cambio radical. Que no te esperas. Y pues nada más. Luego intentan invitar al DJ Pitbull. Es que se me ha quedado, lo siento. Es que... Es que se me ha quedado un puto nombre de DJ Pitbull ya. Lo siento, lo siento. Pues eso, se queda con... O sea, están intentando invitarlo para que no le vea el pago, el DJ Pitbull. Estaba con Roddy, porque Roddy también estaba... Había viajado como ayudante, pero de él. Y por eso. En fin. Bueno, como decía, que parece que están componiendo, Diciendo las noticias tan felices, que ha salido un éxito y todas esas cosas. Bueno, también me parece... Otra chica que no sé cómo se llamaba ahora. No me acuerdo cómo le dijeron que se llamaba, pero que... Es súper famoso, y les dio todo su apoyo antes de que ella saliera al concierto. O sea, a tocar, ¿no? Después de que Carl y Tresdeis salieran de tocar. Por cierto, que Tresdeis se puso a llorar por lo que había pasado. Y nada. Que le dicen que no pasa nada, que esa canción habrá llegado a alguna gente. Que esa gente la recordará, de que ahora se le ha escuchado esa canción y todas esas cosas. Bueno, en fin. Y era que habrá llegado a su corazón, como a mí, que me ha llegado a mi corazón. Dijo la esta, la artista. Y nada. Es emocional y todo. Bueno, en fin. Aquí vamos aquí a la otra pava. Nunca hago la otra, no, pero tampoco es que me interese. Pero es que también es una... Le llaman se vio nada desde hace los capítulos, así que. Bueno, en fin. No sé qué estaba planeando esta vez. Dirá, ¿cuándo es el de mi disco? Blah, 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 blah. Coño. Bueno, qué va a ser de que han llegado al show este, que va desde que va a ser abierto. No tengo ni puta idea. Están flipando. Claro, ellos están flipando. Gusto está hablando, ves ahí, quién es de esto, cómo es, todas esas cosas. Tú me suenas. ¿Qué idea que me suenas tú? Tu cara me suena. Me resulta familiar. No sé. Pero me resulta familiar, no sé por qué. Tengo que hacer esa sensación de que me resulta familiar. Tu cara. Me estoy subiendo a Karol. No sé qué estaba mirando. A lo mejor estaba mirando las... ¿Cómo se llama? El escenario, el público, no sé. Y se nos está dando flipando. En plan de, guau. Qué cantidad de personas. Y aquí vos, aquí otra vez, nos zapaba la necesitada de dinero. La interesada en el dinero. A lo mejor dicho, me necesitaba más interesada en el dinero. Estaba en plan de, ¿qué hago mi puta vida? No sé, pero se ve como un poco deprimida. Bueno, más que deprimida, es algo pensativo. Pensando en qué hacer o qué hará en su futuro. No sé, encima el pavo le cuenta esas cosas de la vida de su madre. Aunque no es madre, porque parece un hombre. Pero bueno. Cada uno con sus opiniones. Así que pues no hay nada más que comentar. O sea, a mí el nuevo capítulo me gustó como demuestra. Como se enfrentaron ante todo el público. Odiándole y ya siguiendo tocando hasta que aparecía el otro borracho. Me gustó como aguantaron. Como tuvieron fuerza voluntad. Y qué más. Y nada. Pues que le apoya a gente famosa. Lo que estamos viendo. Que poco a poco la gente famosa le va apoyando a ellas dos. Así que nada más de aquí lo dejo. Vale. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Gracias por ver el video.